Hola, mi nombre es Yoneva Rivera, soy promotor de bienestar animal y llevo 5 años trabajando con animales aquí en el zoológico de Cali. Una de las dificultades que encontramos aquí en un recinto de inmersión puede ser el conteo de los animales en la mañana, ya que hay algunos animales que buscan refugio en la vegetación y se hace algunas veces muy difícil poderlos observar. Una de las cosas buenas del condicionamiento en este recinto de inmersión es que se puede lograr con facilidad poder hacer un conteo de los animales. Tenemos el ejemplo de ciertos animales como nivis, patos, a los cuales se le hace un condicionamiento con grillos. Se trata de hacer casi todos los días que responden al llamado de la maraca y llegan todos y ahí se puede hacer un conteo mejor de estos animales. Una de las claves para el condicionamiento de estos animales ha sido estar pendientes, estar observando de pronto en las mañanas cuando dispone la dieta, cuáles animales tienen con más confianza o tienen más disposición de trabajar. Y en el momento de disponer la dieta, de lo que más les gusta a cada individuo, tratar de ofertarlos, de paladearlos para que se acerquen con más confianza. Bueno, con la guacamaya tenemos condicionamiento previo, antes de llegar al aviario y fue mucho más fácil poder seguir con el condicionamiento. Ahora ya no solo percha para poderlo ingresar al recinto, sino que también podemos palpar la quilla, hacer revisión de sus alas. Y cada que se le va de pronto a hacer un procedimiento médico, pues se tiene más facilidad. Y eso es lo bueno del condicionamiento que tenemos, no vamos a estresar mucho los animales. La paga se comenzó el condicionamiento hace mucho tiempo y ella es una de las que se acercaba acá, que se disponía a la dieta en las mañanas y se iba reforzando con banano o uvas, que es lo que más les gusta. El pesaje, bueno, uno de los condicionamientos que tenemos con la guacamaya es el pesaje, el cual se realiza cada mes, empezando los primeros días. Se ha podido lograr aquí en el aviario ya el pesaje de cinco individuos y está en el proceso de los otros individuos. Bueno, otro de los condicionamientos que tuvimos aquí fue cuando trajeron al gallito de roca, el cual tenía un condicionamiento, pero muy poco, ¿no? Solo recibía cierta parte de la dieta. Con él comenzamos todos los días, igual que con los otros animales, ¿no? Ofertando lo que más le gustaba y llegamos a poder, en poco tiempo, que pudiera perchar para pesaje, poder palpar la quilla. Y con esto logramos también poderlo trasladar al nuevo recinto, donde está ahora. Con este condicionamiento creo que fue muy favorable para el animal, para poder hacer un traslado sin mucho estrés del animal, ¿no? Mi trabajo es pasión por la vida.